Gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, señor presidente, saludo a todos mis compañeros diputados y diputadas de esta decimoquinta legislatura, así como a todos y cada uno de los asistentes y a quienes nos hacen el favor de seguirnos a través de los diferentes medios. Sin duda ha sido un muy difícil inicio de año para todos en Quintana Roo, para todos en el país, puesto que como ya todos sabemos hay medidas que se han tomado a nivel central y que si bien algunas de ellas tratamos de comprenderlas, entendemos hoy que México no cuenta con la infraestructura suficiente ni adecuada para transportar y distribuir el petróleo, el gas natural ni sus derivados, que permiten satisfacer las necesidades de la industria y de los hogares mexicanos. Esto ha generado mayores costos de transporte y con ellos precios más altos de estos productos y restricciones al crecimiento de la industria. Yo celebro, como vemos en el orden del día de hoy y como se ha expuesto por diferentes medios, por parte de diferentes compañeros diputados, que haya iniciativas, que haya esfuerzos de cada uno de nosotros para poder de alguna manera contrarrestar o frenar el impacto negativo de estas medidas que se han tenido que tomar a nivel nacional. Pero también considero que el exhorto que aquí se discute nos llevaría, como ya se comentó anteriormente, a reducir el presupuesto de nuestro Estado, a recibir las percepciones que el Estado tendría por concepto de recaudación del IEPS. Y es importante que se consideren estas medidas y que se tomen medidas para reducir esta afectación. Algunas de ellas las ha mencionado, las ha propuesto ya el diputado Raimundo King anteriormente, como opciones que pone sobre la mesa, ponemos la bancada del PRI. Con esta medida, con este exhorto, habría que considerar que los recursos estatales se reducirían y no así los federales, pues la federación seguiría recibiendo las utilidades cambiarias por la venta de dólares y esta recaudación federal no es participable como sí lo es la recaudación por el IEPS. Por eso, insisto que hemos presentado alternativas, que son las que ya ha mencionado el diputado Raimundo King. Y más importante es también reconocer los esfuerzos que se han hecho tras la toma de estas medidas que han sido necesarias para la economía de nuestro país, como es atender esta difícil situación de las familias a través de los acuerdos para el fortalecimiento económico y la protección de la economía nacional. Sin embargo, considero también que nos hace falta organizarnos, coordinarnos mejor para que estos esfuerzos aterricen en beneficios para las familias quintanarruenses. Entendemos que es un problema nacional, pero el trabajo y lo que a nosotros nos compete es atender la situación de las familias quintanarruenses y por eso hemos también propuesto que se cree una comisión especial para atender todas estas medidas y proponer medidas que traigan beneficios palpables a las familias en Quintana Roo. Yo quiero invitar a todos mis compañeros diputados a que seamos sensibles a cuál es la problemática de fondo. Independientemente del precio de la gasolina, de los incrementos, de las medidas que se deban de tomar, debemos de tener siempre en mente que esto afecta en la vida diaria a las familias del Estado. Que todas las propuestas que hagamos vayan encaminadas, no sólo a decir lo que la gente quiere escuchar, sino a trabajar y a proponer, aunque nos tome un poquito más de tiempo, hacer propuestas más firmes, más informadas, pero que traigan beneficios reales a las familias. Que nuestra causa sea evitar la afectación a las familias en Quintana Roo por las medidas que el gobierno debe de tomar. E insisto, entendemos que son medidas que se toman en favor de la ciudadanía, pero muchas veces los efectos se sienten en el tiempo o se sienten después de mucho tiempo. Debemos de trabajar y hacer estas propuestas. Por eso ha sido mi propuesta que de manera plural, que de manera inclusiva, podamos trabajar como una comisión para hacer estas propuestas, y que hagamos a un lado los protagonismos, que hagamos a un lado la urgencia por decir algo que nos haga quedar bien. Vamos a trabajar en serio y vamos a trabajar hacia el mediano y hacia el largo plazo. Es momento de actuar de manera responsable y de manera plural. Y por eso solicito nuevamente a la Diputación Permanente, a la Mesa Directiva, a la Gran Comisión, que se pueda considerar el trabajo de la Comisión Especial para Análisis de los temas que tengan que ver con el alza en los precios de los hidrocarburos, para que podamos tener un beneficio real en las familias quintanarruenses. Es cuanto. Muchas gracias.